Eres lo máximo, ¿eh? No sé cómo agradecerte. ¿Qué sentiste al ver a Nina? Rabia. Mucha rabia. Es el otro lado del amor, Jorgito. La misma moneda. Sí, pero esa moneda no vale nada ahora. No sé, cuando la veo es otra persona. No sé, lo que quiera es que no entiendo a esa loca. Trabajar de empleada en esa casa. Y más así, como cocina. Es muy extraño. No sé cuál es su problema. No le gusta aquella casa, pero tiene algún motivo para volver. Gracias. No, vamos despacio. No hagas eso, Jorgito. Es demasiado rápido y necesito tiempo. Está bien. Espero el tiempo que tú quieras. Me voy, pero vuelvo, ¿eh? Compórtate, ¿eh? Conduce con cuidado, ¿eh? Lo haré. Voz, por favor, por favor. Mi parte. No, voy. mi parte. . . Oye, oye, oye